Los minutos pasan de las 9 de la mañana, les decíamos antes de ir a la tanda que íbamos a hablar del municipio G, que comprende barrios como Lezica, Melilla, Colón, Sureste, Abayubá, Peñarol, La Valleja, Paso de las Duranas, Nuevo París, Hayao, Conciliación, Barrio, Ferrocarril, Colón, Centro y Noroeste. Y vamos a recibir a la alcalde electa justamente para el municipio G, que es maestra en Educación Primaria, coordinó las actividades con Espacio Proyector y Ciudadanía Cultural del MEC desde 2013, participó de las actividades planificadas desde el colectivo Una Educación para Todos, destinada para los niños que egresaban de sexto en la zona de Casa Valle, entre otras cosas. Leticia de Torres, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué presentarte como alcaldesa? Bueno, en realidad eso es una definición colectiva. Yo vengo de la parte de la educación y de tener mucho trabajo en territorio porque fui muchos años maestra comunitaria y de alguna manera esa experiencia y la definición colectiva de compañeros y compañeras hace que asuma esa tarea y este desafío de estar al frente del municipio G. Son barrios con muchísima población y me imagino necesidades muy distintas. ¿Cómo se va a trabajar? ¿Cuál es la prioridad? Mirá, nosotros en la campaña, en las recorridas, cuando fuimos a un barrio, cuando estuvimos cerca de la gente, una de las cosas que yo siempre digo y destaco que nos pedían como primera cuestión, era la cercanía. Los vecinos piden que el tercer nivel de gobierno de alguna forma esté más presente en los barrios, escuchando cuáles son las necesidades y de alguna manera también construyendo esas soluciones colectivas. De todas formas, las prioridades van a tener que ver con el tema vivienda, van a tener que ver con el tema empleo, que creo que va a ser una de las necesidades que va a surgir y de esa manera vamos a tener que pensar con el gobierno municipal y con el gobierno departamental, qué propuestas podemos generar para dar respuesta a esa crisis que se viene instalando de alguna manera. Bien. Hablábamos también de las elecciones nacionales, hoy junto con Lilian, tú formaste equipo de trabajo de educación con Daniel Martínez. ¿Cómo ves y como maestra cómo está afectando la pandemia? El otro día veíamos también la movilización de los padres y madres pidiendo que sea presencial. Bueno, creo que los más afectados durante la pandemia sin duda han sido los niños, las niñas y los adultos mayores, sobre todo en los meses en que todo se cerró. El tema ahora también es, a mí me cuesta un poco hablar porque vengo a hablar de una cosa y termino hablando de educación, pero sí creo que hay un desafío importante hacia el año que viene, sobre todo pensar cómo nos deja parados este año y cómo podemos asumir el año que viene en relación a la educación. A mí me toca hablar desde la parte más personal y más profesional y sin dudas quiero destacar como que el trabajo de las maestras, de todos los colectivos educativos que han hecho de todo por seguir vinculándose con las familias, eso fue un gran desafío y un gran aprendizaje también para los docentes y para toda la comunidad educativa. ¿Va a trabajar como alcaldesa y maestra al mismo tiempo? No, no se puede. ¿Qué va? ¿Deja la docencia? Sí, que imagino que cuesta, ¿no? Muchísimo. Es algo que a mí me ha, desde el punto profesional, me ha servido mucho para trabajar el territorio y para la articulación con todas las instituciones de la zona, con INAO, con Policlínica. Uno recorre todo el tiempo, nosotros salimos mucho a recorrer el territorio, a trabajar con las familias y por ese lado el aprendizaje ha sido inmenso. Es un capital eso. Y te emociona, claro. Es un capital eso para muchos años. No, seguro es un capital eso ahora el momento de encarar este alcaldía. Sí, claro. Yo creo que es una experiencia que va a servir en esta tarea, que sin dudas para nosotros el compromiso es estar mucho más en el territorio, en esta recorrida y sobre todo también la articulación que podamos generar. En el municipio Ojea hay un montón de, que está bueno destacar, de muchas comunidades organizadas, de muchos vecinos, de mucha actividad cultural que se ha generado y que queremos seguir fortaleciendo porque en definitiva, más allá de las situaciones de la crisis, de la falta de empleo, de última en los barrios cuando uno llega de su casa está bueno tener algo para hacer, que los gurises puedan tener alguna actividad para después de la escuela. La otra vez me invitaron el Día del Patrimonio unas mujeres organizadas en la zona de Melilla, que en realidad su interés era que los chiquilines después de la escuela tuvieran algo para hacer. Entonces ellas se estaban organizando, entre ellas proponiendo algunas actividades y me parece que eso está bueno como destacarlo, que más allá de lo puntual, de lo que tiene que ver con el municipio, lo cultural en este escenario juega un rol fundamental también. ¿Actualmente dónde era que estabas trabajando concretamente? En el trabajo ahora en la zona de Casavalle. En la zona de Casavalle, ahí, o sea, es otro municipio, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está. El municipio Ojea es uno de los que están atravesados por el ferrocarril central, que es un tema que ha generado discusión... Lo tengo atrás de mi casa. Lo tenés atrás, sos una de las damnificadas, si se quiere, cómo se está viviendo eso en el barrio. Bueno, ya que estás ahí, particularmente a vos, ¿cómo te toca? No, en esta recorrida, digamos, ese tema en los vecinos no fue algo que se haya entrado como decir qué va a pasar. Sí va a cambiar el escenario de los barrios, pero bueno, veremos cómo después eso impacta y cómo podemos trabajar para las necesidades que surjan a partir de eso. Yo conviví desde que estoy en Sallago, tengo el tren atrás pasando y es parte, no es algo que nos haya afectado puntualmente a nosotros, ¿no? Pero sí es una realidad que va a cambiar, ¿no? No, bueno, la excusa es cuánto va a afectar a posteriori cuando aumente la frecuencia, ¿no? Sí, por eso. Yo creo que es un momento ahora que hay que ver cómo eso se va concretando y después sí, cuando sea el momento, nos sentaremos a ver qué cosas hay que mejorar o qué cosas hay que trabajar. ¿Qué proyectos hay para el Castillo de Arte Borda que ahora además la intendencia, la va a expropiar? Mirá, ellos hay una comisión que está trabajando, nosotros en la recorrida estuvimos con ellos, bueno, cuando no se sabía mucho qué iba a pasar con el castillo, ahí está Esquinas de la Cultura, que es una política pública que desarrolla la intendencia, que nos parece bien interesante porque tiene que ver con un enfoque de cultura más comunitaria y más de proceso y hay un montón de talleres que llevan adelante esta comisión y que en realidad me parece que por ahí hay que seguir fortaleciéndola desde lo que podamos nosotros, ¿no? Hay que ver cómo se termina este embrollo del castillo, pero sin duda para nosotros es un lugar que además de ser hermoso y que además está todo... Pero el mantenimiento lleva mucha plata, ¿no? Sí, que eso es una de las cosas que hay que ver cómo podemos ayudar en ese financiamiento, pero sí, sin duda ese lugar es muy lindo y además hay una comisión de vecinos que está poniendo mucho esfuerzo, hay muchos niños, muchas niñas que... Claro, porque el resto sí, recordemos que tras una larga historia, la persona que es dueña del castillo está presa en España por corrupción y nadie más hizo cargo de nada. No, y por eso está esto que pidió ahora, pidieron la expropiación, ¿no? Por eso hay que ver cómo se termina de resolver, pero sin una lástima perder ese castillo, ¿no? Sí, sin duda. Que además tiene una historia increíble. Sí, sí, además es un lugar hermoso. Es un lugar divino. Leticia de Torres, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Facu, tu momento. Señora, llegó. Deslízate hacia tu sector y esperá...